Personas que terminaron desempleadas por esto, parte 1. Era el primer día de este repartidor de gaseosas y todo salió mal. Al parecer, al conductor de este camión pesado no le avisaron que la gravedad existe. Personas que terminaron desempleadas por esto, parte 2. Estos ingenieros debían tirar este barco al mar, pero al parecer no calcularon bien y esto sucedió. Estos trabajadores debían regresar un pesado barco a una plataforma, pero el fuerte viento y la lluvia hizo que no calcularan correctamente. Por no verificar qué era lo que obstruía el paso de las llantas, el conductor de este tráiler sigue en busca de empleo. Trabajos antiguos que ya no existen, parte 1. Cuando no existían las alarmas, una persona tocaba tu ventana con un largo palo hasta que despertaras. Los faroleros eran aquellos que cambiaban y ascendían las farolas de gas. En cuanto la electricidad apareció, ellos perdieron su empleo. Este hombre con este extraño artefacto se dedicaba a detectar aviones invasores. Todo esto cambió cuando los radares fueron inventados. Momentos captados en cámara que te darán satisfacción visual, parte 1. Este es el momento en el que una máquina pesada destruye una flota de motocicletas. Un amante de lo ajeno creyó que se saldría con la suya, pero las personas en el autobús decidieron actuar como todos unos héroes. Una familia salió a pescar sin saber que las presas llegarían por sí solas. Este perrito callejero se estaba asfixiando y este cabellero decidió ayudarle de todas maneras, aunque en un momento la situación parecía no tan buena. No se dio por vencido y al final logró salvar la vida del cachorro. Cuando a este primate se le cayó su bebé, un hombre de buen corazón lo levantó del suelo y se lo dio en las manos. Un increíble acto de generosidad que pocas veces se ve. Ayudar a un zorro que cayó en un pozo es un poco inusual y la manera en que este hombre lo realizó nos dejó a todos con la boca abierta. Videos que demuestran que Dios sí existe parte 1. En este clip observamos como este chico da mantenimiento a las llantas cuando de repente sucede esto. El neumático sale por los aires y casi golpea a uno de sus compañeros. El proyectil pasó a centímetros de él, por fortuna no pasó a mayores. Aquí observamos como un camión pesado trata de dar una vuelta sin percatarse que un auto pequeño se encontraba atrás. Como notarás, solo el techo terminó averiado y por fortuna el conductor salió sano y salvo. Esta pequeña cometió la travesura de su vida, pues en el momento que su madre se detuvo al conducir, la niña tomó el mando del vehículo y aceleró. Lo sorprendente es que a pesar de los impactos nadie salió herido. Esto prueba que alguien las cuidaba. Animales ladrones captados en cámara parte 1. A esta gatita, las huescas no le faltan en casa, pero al parecer le encanta la adrenalina. Cuando los dueños de esta tienda se percataron que la comida de mascota empezaba a desaparecer, decidieron revisar las cámaras solo para descubrir que Firulais era el responsable. Videos que darán tener fe en la humanidad parte 1. Aplausos para estos policías. Su buena labor hizo que esta familia de patos llegara a salvo al otro lado de la carretera. Cuando un buen hombre se percató que unos gatos callejeros morían de hambre, se las ingenió de esta manera para poder ayudarles. Pero al no estar acostumbrados al tacto con los humanos, los peluditos atacaban sin saber que solo se les quería brindar ayuda. Personas con destrezas asombrosas parte 1. Él es Daniel Smith, el hombre más flexible del mundo. Debe su asombrosa habilidad a una condición de nombre hipermóvil del síndrome de Alex Danlos, lo que ha hecho merecedor de 7 récords guirnes por sus asombrosas hazañas. Videos que demuestran que Dios existe parte 2. Este chico se disponía a dar un paseo por el parque cuando de repente sucedió algo inesperado. Un rayo cayó a centímetros de él. Este video de verdad que es asombroso. Este hombre se encontraba sentado disfrutando de la vida cuando un agujero apareció y casi se lo traga. Cuando el conductor de este automóvil trató de rebasar, nunca se imaginó que la maniobra pudo acabar con su existencia. Por fortuna, alguien o algo los protegieron. Momentos captados en cámaras que te darán satisfacción visual parte 3. Cuando este hombre conducía por el bosque, nunca imaginó encontrarse a un par de osos que jugaban alegremente. Un conductor decidió rebasar para sacar el dedo, pero sucedió esto. Momentos captados en cámaras que te darán satisfacción visual parte 2. Este gatito mecánico es algo que pocas veces verás en tu vida. No cabe duda que la diversión es para todos sin importar quién seas. Cuando acariciaron por primera vez a este zorro, su reacción causó ternura. Cosas que solo verás una vez en tu vida parte 1. Así es como este ladrón se las ingenió para hurtar un paquete de Amazon. Este camello es tan inteligente que aprendió cómo abrir el grifo. En China, este hombre sorprendió a todos cuando decidió llevar su automóvil en bicicleta. Ilusiones ópticas que te volarán la cabeza parte 2. Lo que parece ser un agujero en habitación es en realidad un sticker bien colocado. Esta escalera que parece que te llevará al cielo, en realidad no te llevará a ninguna parte. Cuando las personas grabaron este barco flotando, creyeron en lo que veían. Pero todo se trata de una ilusión óptica que sucede cuando aires en diferentes temperaturas se mezclan. Ilucciones ópticas que te volarán la cabeza parte 1. Esta es una de las más increíbles. Mira con atención la nariz de la chica por 15 segundos sin parpadear. Y después voltea a ver la X y sorpréndete. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!